Para que quieras, quieras, tú eras en mi vida, el único refugio que me puedes abrigar. Probablemente días de mis días olvidados, y mientras tanto Dios me seguido esperando, no me he querido ir a decir algo mía, que tú quieras volver, tú me encuentres todavía, por eso estoy en el hogar de siempre.